Lo han marcado, nosotros sí lo hemos hecho y hemos ganado el partido y la final al Bayern de Múnich. Oye, pues, increíble. Pues increíble, tío. No sé si considerar esto un título, pero casi. Casi, casi podríamos considerarlo un título teniendo en cuenta los rivales a los que nos hemos enfrentado. Agüero y Kane deseando negociar. Yo también desearía poder negociar contigo, Agüero, pero la cosa está como está. La cosa está que si no hay oferta por Aubameyang, no va a ser posible. No, no va a ser posible. A ver, 22 y medio es mucho. Voy a pedir 20. 20, entre 20 y 17 y medio por William. Estamos pidiendo el Villarreal y aquí lo de Thomas se sigue negociando. Yo no creo que el Manchester United vaya a pagar 100 millones o más por Thomas, pero... Igual cuelan, muchos se lo están pensando. ¿Vas a fichar? A ver, hay 90 millones para fichar, pero claro. Creo que hay que dar prioridad a las salidas. Tenemos muchos jugadores en plantilla. Y oye, pues mira, pues al final, si este de ahí fuiste a pagar, 105 millones por Thomas Party. Meiland Niles, yo creo que Meiland Niles tenía buen potencial, ¿verdad? A ver, voy a comprobar el potencial de Meiland Niles, pero yo creo que no lo voy a vender. Meiland Niles de potencial 84. No es nada exagerado. No es nada exagerado, pero a ver, está bien. Está bien, voy a pedir 25, 32 millones y medio. Claro, una cantidad así de alta, pues sí, estaría dispuesto a venderlo. ¿Qué hacemos con Thomas? ¿Qué hacemos con Thomas? Porque Thomas, hombre, fue el mejor jugador, el mejor centrocampista seguramente de la pasada temporada. Pero viene aquí el United con 105. No sé cuánto podría llegar a esos 105. Vamos a negociar, a ver cuánto podría llegar a esos 105. Yo os hago una encuesta preguntando si venderíais a Thomas o no. Y decidiréis vosotros si vendemos a Thomas o no. Pero, oye, ojo. Ojo porque... Que 105... Que a 105 los aceptaría. Voy a ver si puedo sacar más. Por favor, Ronald Koeman, no empecemos con los intercambios. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Parece que 120, no. 115. Vale. A ver. No, no tengo las redes, David. Pon la red que quieras. YouTube, Discord, Instagram. Vale. Barrapol. Barrapol. Ponemos una encuesta. Podría haber hecho lo de la predicción, tío, del directo. Lo de la... Apuesta. Podría haber hecho lo de la apuesta, tío. Me he olvidado. Bueno. Vender a Thomas. ¿Vender a Thomas por 115 millones? ¿Opciones? Sí. No. Tampoco hay más opciones, no. Sí o no. Vale. Ahí lo tenéis ya, ¿vale? Tenéis encuesta. Para votar. Si venderíais a Thomas Party por 115 millones de euros o no. Yo sí. Yo sí. ¿Qué podemos encontrar en el mercado por 115 millones de euros? Hombre, pues yo creo que algo podremos encontrar. Son 115 más 100 que tenemos, eh. Pero algo mejor que Thomas podremos encontrar. Thomas, al final, tiene. Tiene, tiene, tiene. 28 años. Y en principio está a tope de potencial. Sí que es verdad, este año con el potencial dinámico puede subir más. Pero... Lo buscaría a otras opciones. Yo creo que puede haber otras opciones. Mejores que Thomas y, de hecho, voy a ir buscando ya más opciones porque, por lo que veo, va a ganar de forma contundente el vender a Thomas. Opciones. Saúl Ñiguez, por ejemplo. Opciones, Saúl Ñiguez. Opciones, opciones, opciones. Me gustaría Fede Valverde, pero no. Mira, Limpianich, por edad no. Marco Berratti es otro tipo de jugador. No, no. No me interesa un tipo de jugador estilo... Estilo Marco Berratti. No, no me interesa. Milinkovic-Savic. Sí que me gustaría, por ejemplo. Terjei Milinkovic-Savic. ¿Qué más? ¿Qué más me podría interesar? Estoy mirando, estoy mirando. Y Gursome está en el Super Sassolo. Goreshka es un jugador que me encaja, pero claro. Lo tenemos en el Madrid. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong podría ser ese jugador que llegase. Creo que es otro tipo de jugador. Uno más por aquí. Pogba lo tenemos en el Chelsea. Bueno, hemos visto por aquí unos cuantos. Ha ganado claramente el sí. Así que vamos a vender a Thomas por 115 millones. O al menos voy a dejar que Thomas decida si irse o no por esos 115 millones. Opciones para el centro del campo. Daol, Milinkovic-Savic, Frenkie de Jong. Yo creo que son así las mejores opciones que he visto. ¿Alguno más? ¿Se os ocurre alguno? ¿Se os ocurre alguno? ¿Lo podemos añadir a esa lista de candidatos? De momento con esos tres yo creo que habría más que suficiente para tapar el hueco de Thomas. Seguramente negocié por los tres. Y según sean de caros y tal, pues podéis votar vosotros quién debe venir. Más de nueve mensajes. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, me habla lo típico que pasa siempre en la pretemporada cuando hay muchos entrenamientos. De que la plantilla no sabe a dónde vamos. ¿Alguien ha querido pagar la cláusula de Sule? Espérate, espérate, Sule, espérate. Vale, Thomas Partizora por 115 millones de euros en Manchester United. Se cierran las negociaciones de Aguero y Kane. Perrumpe, mejor dicho. ¿Hai ofertado por Pepe, del Ajax? Vale, te pido 7 millones, no te voy a pedir más. 7 millones. 7 millones no te voy a pedir más. Por William, el día real paga 20. No voy a pedir más de 20. Eso era este mensaje de aquí. Informe sobre no sé quién, no sé cuánto. No me interesa. Cláusula de rescisión de Sule pagada a 150 millones en Chelsea. 150 millones, eh. 150 millones, eh. En relación al valor de Sule, ¿están sobrepagando mucho o...? Vale, se viene encuesta nueva. Hoy es el día de las encuestas, eh. Hoy es el día de las encuestas. Eh, Sule por 150 millones. Vender, voy a poner vender, que no es fichar. ¿Vender a Sule por 150 millones? ¿Repuestas? Eh, sí. ¿O no? Sule era uno de los objetivos... Eh, Sule era uno de los objetivos, ¿no? Vale, vale, Sule no se puede vender. Vale, Sule no se puede vender. Sule era uno de los jugadores que había que fichar en esta serie. No, no se puede vender. Hola, ¿cómo estás? Estoy medio perdido con los directos y vídeos. Quería desearte Feliz Navidad. Vamos arriba. Eh, pues Feliz Navidad igualmente, Franco. ¿Por qué estás perdido? ¿Por qué estás perdido? Cuéntame. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa pérdida? A ver, es que realmente... A día de hoy tienes dos opciones. O sigues el ritmo de los directos, o sigues el ritmo de los vídeos. La verdad es que si empiezas a mezclar un poco... Sí que es verdad que te puedes perder. Sule cobra ahora 80. Si yo le doy a delegar, ¿por qué me pone aquí de mínimo 270.000 euros? ¿Qué le pasa al juego a este, tío? ¿Y ahora en 100? ¿Van pasar de 120? La oferta inicial era demasiado baja. A ver, Sule ha tenido crecimiento, pero tampoco... ¿Cuánto quiere cobrar Sule? ¿Cuánto quiere cobrar Sule, tío? 270 no va a cobrar. ¿Vamos otra vez? Tuve con exámenes casi todo diciembre y estuve enfermo, pero por suerte nada grave. O sea, pues me alegro, me alegro de que no fuese nada grave. Bueno, es ahora que ya estamos de nuevo, que llevo un tiempo sin poder verte ni nada. Pues bienvenido de nuevo, Nenito Vázquez. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? A ver, renovación de Sule, segundo intento. ¿Cuánto le pongo? Por favor, recomendaciones en el chat. ¿Cuánto le pongo a Sule para que cobre, tío? Porque 100 le parece poco. Bien, aquí a nuestro querido jugador alemán le parece poco. Cobras 80, tío. Tampoco, no sé, tío. 120. Iniciar en 120 y no pasar del 150. Bueno, por lo menos ahora me he dado una cifra. Vale, las cifras son 165.000. ¿Es que quieres cobrar el doble, Sule? Es que... Tiene tela, Niklas Sule. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Quiere cobrar el doble de lo que está cobrando. Bueno, pues nada. A la tercera renovaremos a Sule con sus 165.000 euros. O menos. Tercero intento. Voy a poner que inicie en 150.000. ¿Vale? Que inicie en 150.000 y que no pase de 180.000. Que tenga ganaje. ¿Vale? 150.000 y que no pase de 180.000. Hombre, ya esto es diferente a los 270.000 planteados inicialmente. No va a ampliar el contrato. No va a tener cláusula. Pero va a renovar. Va a renovar. Y vamos a evitar que se vaya por 80.000. Por 150.000.000, perdón. A Chelsea. Niklas Sule renovado. Renovado para cobrar más. Para cobrar más del doble de lo que estaba cobrando. Ojo a eso porque repercute claramente en nuestro presupuesto. Y vamos a sobrar de presupuesto. Pero bueno, vale. Vale, sí. Sule. Sule, madre mía. ¿Qué te gusta el dinero, Sule? ¿Qué te gusta el dinero? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta el dinero, Niklas Sule? Renovado el alemán. Y yo qué iba a hacer. Ah, Tomás se ha ido. Sí, vamos a negociar por los centrocampistas. Eso es lo que vamos a hacer. Negociar por Saúl, Milinkovic Savic y Frenkie de Jong. Negociamos por los tres. Y ya vosotros elegís cuál es el que mejor nos puede venir. Primero de ellos, Saúl Ñiguez. Por Saúl, pues, a ver, unos 80 millones, ¿no? Creo que 80 millones va a costar. Iniciamos en 70. Ya empecemos... Tío, ya empezamos con las mierdas. ¿Qué es esto, tío? A Guamillagui 52 millones por Saúl. Pero vamos a ver, estamos tontos. Pero Simeone, de verdad, ¿estás tonto o qué? Estás tontísimo. Me pide 94. Y antes me estaba pidiendo Guamillagui 50 millones. Qué cosas más reales hace este juego, de verdad. Qué cosas más reales hace el juego. 75, baja 89. Insisto, sí. Voy a insistir en 75. Por pesado. Para pesado, tú, pesado yo, ¿eh? Voy a subir a 80, porque parece que no se va a mover. 80. 80 se lo va a pensar. Simeone se lo va a pensar. 80 millones, Saúl Ñiguez. Siguiente. Pues, por valor, el siguiente es Milinkovic Chávez. A ver cuánto nos pide por él. Saúl sería más barato de los tres. Tampoco es que necesitemos ahorrar dinero. Tenemos 200 millones. 100. 130. Aquí se habla de 100 millones muy a la ligera. Demasiado a la ligera. Cualquier jugador te cuesta 100 millones. Es increíble. En la vida real, jugadores de más de 100 millones, ¿cuántos ha habido? 7, 8. O más. Voy a insistir en 100. A ver cuál es la reacción. La reacción es pedir exactamente lo mismo. 105. ¿Qué respondes? Lo mismo. 110. Vamos a ver, tío. En algún punto tendrás que empezar a bajar. 110. Vale, pues de repente ha pasado de no bajar, de pedirme 4 o 5 veces lo mismo, a aceptarme 110. Vale, que son 20 millones menos de lo que pedía. Vale, perfecto. Última negociación. No sé ni por qué he guardado, porque aquí tampoco estoy haciendo nada importante. Simplemente estoy negociando para tantear. Pero vale, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong va a ser más caro, evidentemente. Por una cuestión de valor actual. Valor actual depende también de la valoración actual y de su potencial. Además de su edad. Es que ya vamos a iniciar en 120. Va a ser más caro de los tres, seguro. Y aquí representante de Barcelona. Que se parece mucho a Ronald Koeman. Pero claro, Ronald Koeman. Me pide... 171,5%. Uy, 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 ha bajado. Uy, pero ha pegado una bajada importante. 130. Insisto en 130. Insisto en 130 y lo saco. Quizá por 125 incluso podría haberlo hecho. Pero vale, 130. Las cifras son estas. Las cifras son estas. Porque por Saúl no voy a pagar más. Saúl me tiene que aceptar 80 o así. Así que os pongo encuesta. Y podéis votar por el nuevo centrocampista. El nuevo centrocampista. ¿Quién debe ser ese nuevo centrocampista? Saúl Ñiguez. 80 millones. Debe ser Sergei Milinkovic Savic. A ver si escribo bien. Savic. Por 110. O debe ser Frenkie de Jong. Por 130 millones de euros. Esta encuesta la voy a dejar un par de minutos. Porque como todavía tiene que contestar Saúl y todo eso. Dejamos un par de minutos de encuesta. Y vamos. ¿Saúl la telera izquierda? Pues mira, Saúl podría ser utilizado como la telera izquierda. Sí, yo vendría como un centrocampista. Pero sería una opción para la telera izquierda o suplente. Que claro, el que hay es Powell. Sí, mira. Pues Saúl nos daría esa polivalencia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora estoy en vacaciones. Pero cuando regrese me voy a poner al día con los directos y los vídeos. Pero quería pasarme por aquí para saludarte y desearte feliz navidad. Y un 2020 con menos bugs. Muchas gracias, Franco. Igualmente, igualmente. Un 2021 con EA Sports preocupándose por el modo carrera. Sería increíble. ¿Qué pasa este? Ahora que ya sabemos que me quedo, espero que podamos hacer borrar un encuentro nuevo. Estoy listo para volver a dejarme la piel por el club y luchar por conseguir algo importante. Está muy descontento. Pues que se te quite el descontento porque acabas de renovar cobrando más el doble de lo que estabas cobrando. Que se te quite el descontento rapidito, suele. Aunque creo que ese descontento viene más por los entrenamientos que por no haberse ido. A ver... Vamos a ver, vamos a ver cómo van a encuesta. Empate de momento entre Milinkovic-Savic y Frenkie de Jong. Por favor, que eso no cabe en empate. Ojo, se desmarca uno. Voy a subir el 85. Me va a subir el 85. Bueno, ese Saúl 80 no ha sido real. Ese Saúl 80 no ha sido real. Ha sido el 85 finalmente. Pero bueno. Que así se va a quedar. Se viene empate, por favor. Que no se venga empate, eh. Por favor, empate no. Que alguien bote, que alguien bote. De Jong. Gana de Jong. Gana Frenkie de Jong. Y... Quedan unos segundos. Gana Frenkie de Jong. Pues será el jugador que fichamos para nuestro centro de campo. Vale, el jugador... Yo voy a decirte de Jong, jugador top. Tiene 88 de media. Tiene 24 años. Y viene a ganar la Champions. Ya, a ver, no sé. Nada, creo que no somos candidatos a ganar la Champions. Aunque tampoco lo fuimos con el Inter y la ganamos. Y tampoco lo fuimos con el Chelsea y la ganamos. No sé, eh. Y hemos hecho un muy buen torneo de pretemporada. Recalco, pretemporada. Pero contra equipos muy top. No descartemos estar luchando por la Champions en mayo. Aunque aviso de que... Está casi imposible. De Jong, a ver. Su le viene cobrando 175.000. Le voy a ofrecer 150. Le voy a ofrecer 150. Cobra mucho más en el Barça. Pero, claro, en el Barça. Vale, quiere venir cobrando más. Me parece lícito. Pero tiene que comprender que hay que bajar un poquito aquí. Y se ha bajado. Se ha bajado sueldo. Respecto a lo que cobraba en el Barça. No me deja bajarle más. Pues bueno, pues acepto esto. Y Frenkie de Jong, que va a ser nuestro nuevo centrocampista. Frenkie de Jong y Marcus Rashford. Dos fichajes top para nuestro once. Y han salido dos jugadores importantísimos. Nuestro mejor centrocampista. Thomas Partey. Y nuestro Pichichi la pasada temporada. Es que no han salido dos jugadores cualquiera. No, no. Han salido dos jugadores importantísimos la pasada temporada. Vale, pues Frenkie de Jong. Vamos a verlo. Vamos a verlo este año a Frenkie de Jong. Lo vimos en el modo carrera del Barça. Esa temporada que hicimos al inicio de FIFA 21. Y ahora lo vamos a ver en un sistema de 4 del X3. En un equipo que ya estaba más o menos asentado. Y ahora hemos cambiado un poco el estilo. Y a ver qué tal va, tío. A ver qué tal va. De momento. No voy a hacer más fichajes. Simplemente vamos a ir quedando a la espera de recibir ofertas. De vender jugadores. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Porque, por ejemplo, aquí son 7 millones de PP. Aquí son otros 20 de William. Dylan Nice quizás sale. Cedric. Vamos a ver si puedo sacar 12 y medio. 12 y medio. No voy a pedir más. 12 y medio. De hecho es que voy a pedir 12 y medio o 12 y medio. Para no tener ni que negociar. ¿Aceptas 12 y medio o no? Simple. Y ya está. La premia tiene que estar al empezar. Está al comenzar la premia. Está al comenzar. ¿Por qué todo el mundo está muy descontento? Porque hay mucho... Como tengo puesto en el plan semanal solo entrenamiento. Están entrenando todos los días. Y al estar entrenando todos los días. Los jugadores están descontentos. Pero no hay que hacer mucho caso. Pasa lo mismo siempre en las pretemporadas. Yo le he cambiado de posición. Ahora vemos eso. Y esto ve en la Niles. Ve en la Niles. Bueno. Vamos a ver cuánto paga el Nápoles. Pero es un jugador que bueno. No es nada en el otro mundo. Defensivamente es un coladero. Si la oferta es buena. Que parece serlo. Pues... Podría irse. Podría serlo. No he guardado la partida. Porque es que si no me pagan una cantidad que quiera. No tengo interés en venderlo. A 35 no van a llegar. Pero de 32 y medio no bajo. De 32 y medio no bajo. No. Esto es muy simple. Me pagas 32 y medio o el jugador no sale. Es así de simple. 32 y medio pagas. No pagas. No pasa nada. No se va el jugador. El resto se está negociando. Y... Vamos a ver esto del cambio de posición. De Trey Cole. O Trae Coiler. No sé cómo se pronuncia esto, tío. Siento. No sé cómo se pronuncia. Fuera. Tenemos ahí el cambio al extremo izquierdo. Tampoco vale para nada. Este jugador... A ver si lo vendo. A ver si lo vendo a este y a otros tantos. Porque tengo 44 jugadores en plantilla. Por eso tampoco quiero hacer mucho fichaje ahora. Quiero esperar. Vencer. Pero vuelco. Entonces ya pues... Vemos lo que sea. Vende a Bale. Pero cómo voy a vender a Bale, Parras. Pero cómo voy a vender a Bale si lo acabo de fichar. Parras, parece que todavía no se han entendido que... Esta serie no es un modo de carrera normal. Los modos de carrera normales, digamos, son el Madrid, el Chelsea y el Inter. Esto era un reto. Esto era un reto con el Arsenal. Y dentro de este reto con el Arsenal había que fichar a Bale. Avanzamos un par de días y tenemos cuatro mensajes. No me interesa. No me interesa. No sé si me interesa. Y esto de Rashford sí. Vamos a ver esto de Rashford. Que diría que Aubameyang también ha tenido que cambiar de posición. Mira, Rashford sube a 87 con el cambio extremo izquierdo. Y le voy a subir el rendimiento defensivo. Vamos a empezar por el defensivo y ahora subiré después la pierna mala. Y ahora voy a buscar a Aubameyang porque yo creo que Aubameyang eran dos semanas también. Ya que estamos, Frenkie, vamos a volver a entrenar. Aubameyang, ¿dónde andas? ¿Dónde anda Pierre-Emerick Aubameyang? Aquí y efectivamente tiene ya el cambio listo delante del centro. Mira, va a tardar más en bajar de media. Me gusta. Lo vamos a poner como cazaboles. Listo. Aubameyang por ahí. De Jong que también tiene eso listo. Y aquí hay una oferta de cesión por Zech Medley. Cesión con opción de compra. Jugador que podría salir, ¿no? De potencial como Medley. Medley de potencial 78. A ver, lo suyo es que fuese una... Una compra obligatoria. Pero es que no hay opciones de compra obligatoria. A ver si para FIFA 22 pone opciones de compra obligatorias. Pero yo creo que el jugador, sí, podría irse. Vamos a aceptar que sea una cesión con opción de compra. Un año. Sí, vale. Un año me ha parecido ver que el jugador estaba valorado en un millón y medio. Voy a intentar pagar yo menos. Venga, 50, 50. Si total, eso es una mierda. Y ahora, un millón cuatrocientos cincuenta. Voy a intentar que sean dos millones, tío. Esto ha valorado un millón y medio. Va a estar un año cedido en el... En el Brentford. Vale. Pues ahí está. Perfecto. Cesión por un año. Con opción de compra de dos millones de euros por Zech Medley. Si lo podías vender ahora por dos millones, lo vendría ahora. Pero bueno. No va a ser ahora. Será al final de la temporada. Si es que el Brentford acaba pagando esa... Opción de compra. Que yo, pues espero que sí. Espero que sí. Porque no es una opción de compra altísima. Está valorado un millón y medio. A poco que el jugador suba un poco de media. Va a llegar a un valor muy cercano a esos dos millones. Y entonces se irá. Max Arons podría haber sido el recambio. Sí. Podría haber sido el recambio de... Ayla Niles. Oferta de excesión por... Emil Smith-Rowe. Doble oferta de excesión. Una de Crystal Palace. Otra de Athletic Club. Voy a aceptar ambas. Cedric. Doce y medio a los Wolves. Adiós. Portugués, eh. Portugués fichando por los Wolves, tío. Pero ya está en el FIFA, tío. Increíble, eh. Es increíble, tío. Ya está en el FIFA fichando por tu S, tío. ¿Hasta dónde llega el poder de Jorge Méndez? Esto es lo que me faltaba por hoy. Sí, voy a avanzar hasta el día de partida. Porque en total, el día anterior es descanso. Pues oye, vamos a debutar hoy en la Premier League. Pues de hecho vamos a debutar y vamos a avanzar bastante, eh. En el día de hoy. Brighton, 2-1 Leeds y Manchester United. Dos equipos del Big Six en las cuatro primeras jornadas. En el primer mes de competición en Liga. Hemos tenido suerte. Eh, hemos tenido suerte con el calendario, ¿verdad? Por aquí, últimamente estoy en una forma bastante buena. Bueno, está descontento porque está jugando, eh. Porque está entrenando mucho. Eso de descontento ahora que empieza ya la temporada se le quita de la cabeza. Medley cedido al Brentford. Vale, cesión, con loción de compra. Cedric, vendido 12 millones y medio a los Wolves. Y oferta por Pepe que entiendo que no se ha ido antes. Tío, Pepe, el Ajax era un buen equipo. Pepe, el Ajax era un buen equipo al que hay ese cedido. Pepe, Pepe, por favor, vete, tío. Vete, Pepe, tío. Vete, vete, porque nos ahorramos el sueldo. Recibimos algo de dinero. No demasiado, pero algo de dinero recibimos. Oswald Viños, Oswald Viños. De un Espíritu Santo. ¿Está capacitado al equipo para ganar la Liga? ¿Qué dices? He contestado eso para subir la moral, pero no, 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 eh. No, no, no. No, no perdamos la perspectiva, eh. No, 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 no perdamos la perspectiva. Voy a mirar de hecho el objetivo. Voy a aprovechar para mirar cuál es el objetivo que nos marca la directiva. Que no sé si lo vimos el otro día. Creo que no lo vimos, eh. No me suena. En dos temporadas hace al menos un jugador de la cantera fichado en la primera temporada. Juega al menos 50% de los partidos en la siguiente temporada. Relacha de 10 partidos con al menos un gol anotado esta temporada. 10 partidos consecutivos marcando. Vale. Y en tres temporadas ficha a cuatro de los mejores jugadores del mundo. General atos 82 o más. Y llevamos tres. Vale. ¿Malanteca el incremento del salario de los jugadores por debajo del 10%? Temporada restante es tres. Ah, vale, vale, vale. Que esto es nuevo de esta temporada. Porque, claro, el año pasado fichamos jugadores así. Van tres. Esta temporada hemos fichado a tres jugadores. Bale, De Jong y... Bale, De Jong y... Y, 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 y... Y Rashford. Joder. Mantener el incremento del salario de los jugadores por debajo del 10%. Difícil esto porque hemos renovado a Sule parándole más del doble. Difícil mantener ese por debajo del 10%. Ha llegado también De Jong, ha llegado Bale, ha llegado Rashford. Hombre, si sale Pepe, por ejemplo, que tiene ahí un sueldo que no nos sirve de nada. Si sale el otro, si sale aquel, aquel, William. Federico ha salido ya, William ha salido. No sé si lo de William está cerrado, pero bueno. Si van saliendo algunos jugadores, podríamos cumplir esto. ¿Qué dices? Ya era el título de liga. ¿Qué dices? ¡A ver, y ganó la Champions! ¡Venga, venga, fiesta! ¡Venga, fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta en el Emirates! ¡Suscríbete al canal!